¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y este es el programa número 7 que estamos llevando a cabo en una serie de programas radiales donde estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Este es el programa número 7, todos los programas anteriores y este mismo se puede encontrar y se puede descargar de nuestra página web infonon.com.ar y también lo pueden ver a los videos en Youtube. Si buscan en Youtube Infonon, ahí van a encontrar Descubriendo la Verdad todos los programas de radio. Así que pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube, pueden entrar a nuestra página web y también pueden buscar estos programas de radio en Spotify. Si usan Spotify que es para escuchar, una aplicación para escuchar podcast o audios o música, buscan Infonon y ahí va a aparecer el programa Descubriendo la Verdad con cada una de nuestras presentaciones. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el comienzo, desde el principio. En realidad hay varias formas de estudiar la Biblia. Una es de esta manera, que empezamos desde el principio, de manera correlativa. Y hay otra forma de estudiar la Biblia que es por temas. En el libro de Apocalipsis aparecen temas puntuales que se van a repetir. En el caso en el cual nosotros estamos estudiando ahora, que es comenzando desde el principio en orden, cronológico, vamos a ver que van a ver temas recurrentes. Si estudiáramos Apocalipsis por temas, por temas, entonces ahí veríamos un tema en todo el libro de Apocalipsis, otro tema en todo el libro de Apocalipsis. Y así veríamos una serie de temas, una serie de puntos importantes que el libro de Apocalipsis presenta. Por eso en esta forma que estamos estudiando ahora, en orden, capítulo 1, capítulo 2, así, vamos a ver que hay temas que son recurrentes. Vamos a hablar del mismo tema varias veces. ¿Por qué? Porque son temas importantes en la Sagrada Escritura. Son temas importantes en el libro de Apocalipsis. Como repetimos en cada programa, el libro de Apocalipsis no es un libro sellado, el cual no se puede entender. De hecho su nombre es la revelación de Jesucristo. O sea que es una revelación. No es algo misterioso, lo cual haya sido puesto ahí solamente para distraer a algunos. No, no. Sino que es la revelación de Jesucristo y es importante que la sepamos. Y Dios nos muestra cómo es que tenemos que interpretar este libro. Es un libro que está escrito en símbolos por varias razones. Una de ellas es porque en la época en que fue escrito, el cristianismo era muy perseguido por el Imperio Romano. Entonces cualquiera que se topara con este libro de Apocalipsis, no necesariamente tenía por qué entender de qué hablaba. Estaba escrito en enigmas. Y solamente aquellos que conocieran el Antiguo Testamento, que conocieran todas las profecías y los textos antiguos del pueblo judío, podían llegar a interpretar correctamente las profecías que estaban allí. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se interpreta con el Antiguo Testamento, y con las cartas de Pablo, y con el Nuevo Testamento en general. Es decir, es un libro que no está aislado. Es el cierre de la Biblia. Es el cierre de la Palabra de Dios. Y por lo tanto, concentra muchos principios que estaban revelados anteriormente en la Palabra de Dios. O sea que, no podemos entenderlo sin el resto de la Biblia. Yo no puedo sentarme a leer, interpretar y asignar valores, sino que tengo que comparar estos pasajes con textos del Antiguo Testamento. Y uno de los libros, que es el más importante, que seguramente vamos a estar metiéndonos más en profundidad en programas posteriores, es el libro de Daniel. El libro de Daniel es el libro hermano del libro de Apocalipsis. Uno es una profecía sellada, porque Daniel dice que estas palabras van a estar selladas hasta el tiempo del fin, y Apocalipsis es la revelación. O sea, se desenvuelven las profecías. Por eso van a encontrar símbolos muy parecidos, de bestias, cuernos, y cosas semejantes. El trono, o sea, todo lo que estamos viendo en Apocalipsis, nosotros ahora, ya estaba predicho en el libro de Daniel. Solo que Daniel, con el extra, de que Daniel anticipaba cómo iba a ser la primera venida de Cristo, y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Apocalipsis solamente apunta hacia el futuro, después de la primera venida de Cristo, y habla más de la segunda venida de Cristo, y del juicio en el cielo, que es algo que vamos a ver hoy brevemente. Entonces, venimos estudiando las siete iglesias, el mensaje a las siete iglesias, y ya estuvimos viendo, Éfeso y Esmirna, eran las primeras iglesias, las primeras que se mencionan, que están representando los primeros periodos de la iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso, una iglesia pura, representa al periodo apostólico, o sea, hasta el primer siglo de la era cristiana, hasta el año 100 más o menos, hasta que murieron los testigos presenciales de Cristo. ¿Quiénes eran los testigos presenciales de Cristo? Los que estuvieron con él, los apóstoles, el apóstol Pablo, que no estuvo con él en persona, pero se le apareció en visión. Cuando murieron los testigos presenciales de Cristo, los que estuvieron con él, los que vivieron esa primera experiencia, cuando murieron ellos, ahí termina ese primer periodo de la iglesia de Éfeso. Luego surge la iglesia de Esmirna. Estas cartas a las siete iglesias, si bien eran iglesias reales que existían en Asia, están representando diferentes periodos de la iglesia cristiana, y no son regulares, es decir, no es que son una cierta cantidad de tiempo para cada una, no, no, son muy dispares los tiempos, hoy lo vamos a ver con las iglesias que nos tocan hoy, son tiempos muy pequeños, en comparación de los anteriores que estuvimos viendo. Entonces tenemos la iglesia primitiva, la del primer siglo, la de los testigos presenciales de Cristo, después tenemos la iglesia de Esmirna, Esmirna va desde el siglo I, es decir, desde el año 100, desde el año 100 de la era cristiana, hasta el año 320 más o menos, los 321 dicen algunos, 325, que es el periodo en el cual sufren las persecuciones de parte del imperio romano, es decir, la iglesia es perseguida por Roma, por el imperio romano, eran echados al circo romano, eran perseguidos, hasta que, en el año 320, aproximadamente, el emperador romano se convierte al cristianismo, y comienza un periodo en el cual el imperio se cristianiza, comienza el periodo de la Roma, un poco antes, de la Roma papal, comienza el periodo en el cual el imperio romano se empieza a cristianizar, y el paganismo y el cristianismo empiezan a fusionarse, hasta dar por resultado a la Roma papal, en el año 538. La iglesia de Tiatira representa el periodo más extenso, y a la vez más oscuro y más terrible que atravesó la iglesia cristiana, que es del año 538 cuando se establece el papado, hasta el año 1798 cuando es destronado el papado, o la iglesia papal o la iglesia católica romana, se le quita su poder por parte de la revolución francesa, estamos hablando de 1260 años, estos 1260 años ya habían estado predichos en Daniel, están predichos en Apocalipsis, es una época de oscuridad, es el reinado del hombre de pecado, que se menciona en segunda de Tesalonicenses 2, o del cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7, entonces vemos que las profecías bíblicas, están unas sobre otras todas encadenadas, todas están relacionadas entre sí, las profecías del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento, y este es el periodo más largo, el periodo de mayor oscuridad, en el cual aparece Jezabel, a esta iglesia que se aparta de la verdad, que es la apostasía, por eso el programa anterior se llama la apostasía, se la llama Jezabel, es la gran ramera, que después va a aparecer en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 18, es la iglesia que hizo fornicar a todos, que enseñó a comer los sacrificados a los ídolos, ¿qué será comer los sacrificados a los ídolos?, estuvimos hablando con algunos hermanos esta semana, hoy día muchos atribuyen el pan que recibimos, el alimento diario que recibimos, lo atribuyen a los santos, acá en Argentina una de las costumbres es atribuirle el pan y el trabajo a un santo que se llama San Cayetano, y así no solamente hay uno, hay varios santos, muchos santos para cada cosa, a uno para la salud, otro para el trabajo, otro para poder casarse, otro para esto, o sea, se atribuyen las dádivas de Dios, los dones que Dios nos da, se le atribuye a los santos, a ídolos, a estatuas que ni ven ni oyen, tienen pies pero no pueden caminar, tienen boca pero no pueden hablar, sin embargo se le atribuye a esos ídolos, inclusive a la Virgen María, se le atribuye los dones que Dios nos da cada día, es lo mismo, por eso es que la iglesia de Teatira, tiene a esa mujer, Jezabel que enseña a comer lo sacrificado a los ídolos, entonces la gente come pensando que ese ídolo le dio, eso es comer lo sacrificado a los ídolos, no es porque el ídolo sea algo, nosotros los cristianos, muchas veces nos ha tocado ir a comprar a un comercio, a un almacén o a un supermercado, donde los dueños seguramente, que dedican todos esos productos que tienen ahí a los ídolos, ellos creen que son los ídolos los que se lo dan, y ellos los venden y probablemente tengan estampitas o virgen, o alguna cosa ahí pegada, como consagrando todas sus cosas a los ídolos, y a nosotros nos ha tocado ir y comprar y comer eso, y sin embargo nosotros no estamos comiendo lo sacrificado a los ídolos, ¿por qué? porque nosotros sabemos que un ídolo no es nada, para entender esto tenemos que leer 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 10, Pablo habla específicamente acerca de lo que es comer lo sacrificado a los ídolos, cuando nosotros en nuestra conciencia creemos que ese ídolo, o que ese falso Dios nos dio el alimento, y comiéndolo lo hacemos para él, entonces estamos comiendo lo sacrificado a los ídolos, pero si no, no, si no nosotros simplemente estamos comiendo algo que es de Dios, porque de Dios es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita es de Dios, y tenemos ese conocimiento y tenemos esa ciencia, pero no en todos, dice el apóstol Pablo, hay esa ciencia y ese conocimiento, así que si alguien algún día le dice, mira lo que vas a comer está dedicado a un ídolo, entonces ahí no lo comeremos, por la conciencia de ese que lo declaró, así nos dice el apóstol Pablo, eso tiene que ver con las cartas a las iglesias, lo estoy mencionando ahora, porque la iglesia de Teatira nos llega a todos, todos vivimos de alguna u otra manera, conectados o relacionados, con la iglesia de Teatira, y con esa Jezabel que enseña a comer los sacrificados a los ídolos, es un tema muy interesante, que tenemos que reestudiar, estuve charlando sobre este tema con algunos hermanos, y me llevó a estudiar este tema, que justamente está relacionado con las siete iglesias, ¿por qué? porque esta es una enseñanza típica de la iglesia católica romana, de que los dones que recibimos de Dios, en realidad los estamos recibiendo de parte de los santos, de los ídolos, entonces esa mujer Jezabel enseña a comer los sacrificados a los ídolos, esto pasaba literalmente en la época del imperio romano, ellos realmente iban a una carnicería, para llevar una vianda para comer en su casa, y ellos no sabían, pero lo más probable es que esos animales que estaban ahí a la venta, esos animales habían sido sacrificados a los ídolos, y se iban a comer a un restaurante, que en realidad los restaurantes, las comidas en la calle, que había en esa época, eran templos y habían ídolos ahí, entonces era una situación muy difícil para los primeros apóstoles, ¿por qué? porque la carne, que era parte fundamental de la alimentación en aquel tiempo, en la cual no era tan sencillo alimentarse en aquel tiempo, y la carne era una cuestión fundamental, obviamente las carnes limpias, porque el apóstol Pablo dice, de todo lo que está en la carnicería, comer se refiere al todo, al todo en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a lo que Dios permite comer, o sea Dios permite comer ciertas carnes, seguramente hay muchos hermanos que están escuchando este programa, y se han topado con esta cuestión, ¿la Biblia nos permite comer de todo? no, nos permite comer de todo lo que está permitido, de lo que está permitido en la ley, o sea, el apóstol Pablo como judío, conocía perfectamente la ley de Dios, y sabía que había alimentos que eran inmundos, él nunca manda a comer alimentos inmundos, sino que él dice, de todo lo que está en la carnicería, comed, sin preguntar por motivos de conciencia, respecto a los sacrificados, a los ídolos, pero no es que está diciendo, bueno ahora se puede comer cerdo, ahora se puede comer cualquier animal, no, no, la ley de Dios era específica, se permitían comer ciertos animales llamados limpios, esto lo podemos verificar, en la visión que tuvo Pedro, si el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, si no me equivoco, cuando él ve el lienzo de animales inmundos, entonces una voz dice, Pedro mata y come, y Pedro dice, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca, ¿cómo es que no entró cosa inmunda en su boca, si supuestamente Jesús ya le había enseñado a comer animales inmundos? no, Jesús no le había enseñado a comer animales inmundos, nunca ellos habían aprendido de eso, y Pedro hasta esa época, después de que Cristo ya había ascendido al cielo, jamás había comido animal inmundo, pero la visión se refería a los gentiles, de que él tenía que entrar en la casa de Cornelio, sin considerarlo inmundo, porque Dios lo había limpiado, no estaba hablando de comida, la visión estaba hablando de las personas, de los seres humanos, pero acá tenemos a la iglesia cristiana primitiva, de los primeros siglos, teniendo coartada su capacidad de poder alimentarse, porque casi todo estaba dedicado a los ídolos, era muy probable que todo lo que compraran, todo lo que consiguieran, el dueño lo hubiera dedicado a los ídolos, pero ellos no podían privarse de alimentarse, porque los ídolos no son nada, tenemos el ejemplo de Daniel, Daniel vivió en Babilonia, tenemos el ejemplo de José, José vivió en Egipto, todo lo que ellos podían llegar a comer, así fueran legumbres y agua, lo más probable que estaba dedicado a los ídolos, entonces evidentemente, ellos sabían que los ídolos no son nada, ahora, si le pedían una señal de lealtad, diciéndole, este ídolo, o este alimento fue dedicado a un ídolo, entonces ellos, tenían que estar dispuestos, a decir que no, como pasó cuando dedicaron la estatua, de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, cuando se le pidió a los jóvenes, que se inclinaran delante de la estatua, ellos podían estar presentes en la fiesta, podían estar presentes en la dedicación, lo que no podían hacer, era inclinarse, reconocer al ídolo, los ídolos no son nada, sino que los que sacrifican a los ídolos, en realidad están sacrificando a los demonios, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 10, así que les recomiendo que lean eso, como complemento, de la iglesia de Teatira, esta iglesia apóstata, y ahora, después de la iglesia de Teatira, llegamos, a una época muy cercana a nosotros, por eso digo que los tiempos, no son regulares, no son regulares, en esta iglesia, la iglesia de Sardis, es la iglesia después de 1798, después de la caída del papado, y está hablando, en particular, del protestantismo en general, las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, después de 1798, ahí la gran mayoría de ramificaciones de iglesias, surgen después de 1798, la gran mayoría de ideologías, políticas, sociales, culturales, surgen después de 1798, la gran mayoría de confusión religiosa, incluso científica, para aquellos que estudian, lo que tiene que ver con la evolución, surge todo después de 1798, surge todo después a partir de ahí, el darwinismo surge, después de 1850, la teoría del origen de las especies, que ya había sido influida, influido Darwin, por otros pensadores anteriores, como Adam Smith, Thomas Malthus, Charles Lyell, todos pensadores de su época, que dieron como resultado, la teoría de la evolución, de hecho, Darwin dice haber escrito, su primer bosquejo, en el año 1844, una fecha puntual, una fecha profética, en el año 1844, se termina el gran periodo de tiempo, de las 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8.14, se termina ese tiempo, y comienza una época de juicio, lo vamos a ver ahora a continuación, con la iglesia de Filadelfia, pero bueno, esa era la condición del mundo, y la época, en que esta iglesia de Sardis, está viviendo, si hacemos un breve repaso, tenemos a la iglesia primitiva, en Jerusalén, después Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, o sea, Medio Oriente, la iglesia primitiva, está en Medio Oriente, después la iglesia, pasa su epicentro a Europa, Europa, durante el apogeo, de la iglesia papal, la iglesia verdadera, está mayoritariamente, en la zona de Europa, en la zona de Italia, de los Alpes, de Francia, en Inglaterra, en diferentes partes de Europa, el verdadero evangelio, fue preservado, por testigos fieles, que mantuvieron la verdad pura, sin adulteración, teniendo traducciones, de la palabra de Dios, entre ellos, los valdenses, habían varios pueblos, pero el que más se destaca, fue el pueblo de los valdenses, que durante mil años, durante mil años, desde el año 500, hasta el año 1500, mantuvieron la fe pura, y había valdenses franceses, había valdenses alemanes, había valdenses italianos, pero el epicentro, del accionar de la iglesia, fue Europa, hasta el año de la reforma, el año 1500 más o menos, surge la reforma protestante, surgen iglesias evangélicas, de diversas denominaciones, pero básicamente, el mundo protestante, sigue representando, a esa iglesia de Cristo, que después, huye al desierto nuevamente, pero ya no, a los Alpes, pero ya no, a las montañas, de Europa, sino que ahora, huye, a un desierto, más desierto todavía, que era, el nuevo mundo, que era Estados Unidos, que era Norteamérica, y por qué mencionamos, Norteamérica, porque fue, desde las islas británicas, esa iglesia, de los puritanos, que fueron perseguidos, por la iglesia oficial, la iglesia anglicana, que se había separado, de Roma ya, hacía tiempo, pero ahora estaba actuando, de la misma manera, que Roma, persiguiendo a todos, sus detractores, y los puritanos, que fue un pueblo, que hizo una de las más, grandes contribuciones, a la historia de la iglesia, que fue la creación, de una nueva biblia, el rey Jacobo, convocó, a anglicanos, y a puritanos, para confeccionar, una nueva biblia, la biblia del rey Jacobo, esa biblia, fue fundamental, en la difusión del evangelio, en todo el mundo, porque, Dios sabía hermanos, Dios sabía, Dios ve el fin, desde el principio, Dios sabía, que la lengua universal, no iba a ser el hebreo, que la lengua universal, no iba a ser el latín, si, no iba a ser el griego, la lengua universal, iba a ser el inglés, y Dios tenía que preparar, su biblia en inglés, para poder llegar, con el evangelio, a la mayor cantidad, de personas, como Dios siempre hace, hablándole al pueblo, en su propio idioma, así que los puritanos, colaboraron con esta traducción, con esta, esta mejora, de la biblia inglesa, porque ya, John Wycliffe, había traducido la biblia, al inglés, William Tyndale, había traducido también, había mejorado, la obra de Wycliffe, pero ahora, ahora se necesitaba, una purificación, una biblia, que estuviera, siete veces purificada, así que, ahí estaba, la versión King James, que trajeron, esos peregrinos, que huyeron, de Inglaterra, hasta el nuevo mundo, o sea que ahora, el epicentro, de la iglesia, ya no es Palestina, ya no es Medio Oriente, ya no es Europa, el epicentro, ahora de la iglesia, uno de los epicentros, en realidad, porque hubo muchos, muchos lugares, donde hubo arraigamiento espiritual, era Estados Unidos, los protestantes, de Estados Unidos, eran esa mujer, que huyó al desierto, y en Estados Unidos, se creó un estado, sin rey, y sin papa, con libertad de conciencia, con libertad religiosa, y Sardis, representa esa iglesia, justo antes del año 1844, entre 1798, y 1844, esa iglesia, que ahora está, empezando a entibiarse, que está empezando, a olvidarse, el cese, de las persecuciones, el llegar a un lugar, y tranquilizarse, hace que se empiecen a enfriar, entonces vamos a leer, lo que dice, el mensaje a la iglesia de Sardis, que es esta iglesia, de un periodo muy corto, pero es el estado, el estado, de, de tibieza, no la tibieza, como la vamos a ver, en el mensaje a la odisea, que lo vamos a ver, en el programa que viene, sino, un estado, de sueño, si, que está teniendo, esta iglesia, de Sardis, si, y después vamos a ver, Filadelfia, el mensaje a Sardis, dice así, capítulo 3, del libro de Apocalipsis, el ángel de la iglesia, en Sardis, el que tiene, los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives, y estás muerto, wow, o sea, empieza, diciendo el problema, el grave problema, que está teniendo, la iglesia de Sardis, tiene nombre, de que vive, supuestamente, es la iglesia de Cristo, supuestamente, es el pueblo protestante, el pueblo de la Biblia, el que exalta la Biblia, por encima de todas las cosas, sin embargo, ahora está actuando, como un muerto espiritual, si, entonces, en el versículo dice, se vigilante, y confirma las otras cosas, que están para morir, porque no he hallado, tus obras perfectas, delante de Dios, o sea, es una iglesia, que está, en picada, está empezando, a parecerse más a Roma, de donde había salido, si, dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido, y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás, a qué hora, he de venir a ti, Dios amenaza, a esta iglesia, con un hecho, con un hecho, profético, la segunda venida de Cristo, Cristo le dice, si no cambias, voy a venir a ti, y no sabrás, a qué hora vendré a ti, ustedes saben hermanos, que, esta iglesia, de 1798, a 1844, experimentó, uno de los arrabiamientos, espirituales, más grandes, después de la reforma, protestante, que fue la proclamación, de la segunda venida de Cristo, para 1844, los, mileritas, como le llamaban, mileritas, seguidores de Guillermo Miller, no eran una denominación, en particular, ellos eran, bautistas, metodistas, de diferentes, confesiones protestantes, evangélicas, si, eran protestantes, pero empezaron a ver, que las profecías, estaban cumpliendo todas, y todas apuntaban, a 1844, entre ellas, las 2300 tardes, y mañanas, de Daniel 814, los 2520 años, que aparecen, en Levítico 26, y así, muchas otras profecías, señalaban, el año 1798, por lo tanto, luego 1844, y ellos sabían, entendían, que Cristo iba a venir, para sus días, entonces, esa amenaza, que Dios le hace a Sardis, para que se reavive, para que vuelva la palabra, para que deje de, asentarse en el mundo, es ese mensaje, de reavimento espiritual, de que Cristo venía, en 1844, conocida es la historia, del gran chasco, Cristo no vino, pero había luz, sobre ese tema, lo vamos a ver, en el mensaje a Filadelfia, entonces dice así, verso 4, más tienes unas pocas personas, en Sardis, que no han ensuciado, sus vestiduras, y andarán conmigo, en vestiduras blancas, porque son, dignos, si, que son las vestiduras blancas, capítulo 19, versículo 8, de Apocalipsis, son las buenas obras, las buenas obras, son las vestiduras blancas, Sardis todavía tiene, un grupo de personas, que tiene buenas obras, y van a andar con Cristo, dice, verso 5, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, del libro de la vida, y confesaré su nombre, delante de mi padre, y delante, de sus ángeles, ahí tenemos a Cristo, yo confesaré, dice su nombre, delante de mi padre, y delante de los ángeles, los tres poderes, que obran en favor, de la salvación del hombre, el verso 6, dice, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu, dice a las iglesias, y, hasta acá termina, el mensaje a Sardis, es un mensaje, de amonestación, para que, se reavive espiritualmente, tiene que reavivarse espiritualmente, y con que Dios, reavivó, a este pueblo, con un mensaje, inminente, de la segunda venida de Cristo, vendré a ti, y no sabes a qué hora vendré a ti, ellos empezaron a entender, de que la segunda venida de Cristo, era inminente, ¿por qué? y este es un punto, que nos llega hasta nosotros hoy, porque, esto no ha cambiado, desde aquella época, estamos a unas pocas generaciones, de esa gente, o sea yo, en mi barrio, acá donde yo vivo, hay casas, construidas, antiguas, que son de 1800 y pico, 1830, 1840, 1910, o sea, acá no más, nosotros estamos ahí no más, de esta iglesia, ¿si? la prontitud, de la segunda venida de Cristo, en este, escaso siglo y medio, no es nada, estamos viviendo, a las puertas, de la segunda venida de Cristo, y esa misma amenaza, esa misma advertencia, si no te reavivas, vendré a ti, no sabrás, a la hora que vendré, llega hasta nuestros días, ¿si? nosotros tenemos, la misma señal, de que está pronta, la venida de Cristo, ¿con qué? con que se terminó, el periodo, de persecución papal, en el año 1798, el apóstol Pablo, en segunda, de Tesalonicenses 2, dice, el Señor, no vendrá, hasta que aparezca, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cómo es entonces? si Cristo, no iba a venir, hasta que se apareciera, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que fue el periodo, de dominio papal, del año 538, a 1798, significa que después, de 1798, Cristo está a las puertas, Cristo puede venir, en nuestros días, estamos en el tiempo, de la segunda venida, de Cristo, estamos en el tiempo previo, ¿cuánto pasó, desde aquel tiempo? 200 años, no es nada, no es nada, si miramos, los 6.000 años, de historia, de la humanidad, no es nada, ¿si? es apenas, un poquito, estamos viviendo, en los pies, de la estatua, de Daniel capítulo 2, los pies, de la estatua, de Daniel capítulo 2, son los reinos, divididos de Europa, ¿si? del mundo, los 10 reinos, nosotros estamos viviendo, en los pies, de la estatua, lo próximo que viene, no es un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, sino que viene, la segunda venida, de Cristo, ahora vamos a ver, el mensaje a Filadelfia, y vamos a ver, que Cristo no vino, en el año, 1844, pero si había pasado algo, en el año, 1844, la profecía declaraba, que el santuario, iba a ser purificado, ¿cómo se purificaba, el santuario? usted puede leerlo, después tranquilamente, en Levítico capítulo 16, la purificación, del santuario de Israel, del tabernáculo de Israel, consistía, en que el sumo sacerdote, pasaba del lugar santo, al lugar santísimo, llevando la sangre, de los machos cabríos, y los becerros, y los carneros, para purificar el santuario, que había sido contaminado, durante todo el año, eso se hacía, solamente una vez al año, se pasaba, al lugar santísimo, del santuario, donde estaba, el arca de la alianza, que era el trono de Dios, y el sumo sacerdote, intercedía, por el pueblo, de esa manera, se purificaba, el santuario, ahora, nosotros acá, en Apocalipsis, entramos al santuario, pero no al lugar santísimo, entramos al lugar santo, y lo vimos a Cristo, en los programas anteriores, les recomiendo, que vayan viendo, los programas anteriores, y esta es la primera vez, que nos escuchan, que nos sintonizan, pueden ir viendo, los programas anteriores, que están subidos, en el canal de YouTube, Infonome, o en la página, infonome.com.ar, pero vimos a Cristo, como sumo sacerdote, y si bien, estaban los siete candeleros, que no es, específicamente, el candelabro, pero son una alusión, indirecta, a ese candelabro, de siete brazos, que estaba, en el lugar santo, entonces, entramos, en Apocalipsis 1, al lugar santo, y hasta ahora, no hemos pasado, al lugar santísimo, pero vamos a pasar, al lugar santísimo, en el capítulo 4, pero esta iglesia, de Filadelfia, si está pasando, al lugar santísimo, vamos a verlo ahora, ¿por qué? porque se abre una puerta, se abre una puerta, que es la que comunica, el lugar santo, el lugar santísimo, y se pasa, a ese lugar, donde está el trono de Dios, que es el arca de la alianza, vamos a leer Filadelfia, versículo 7, de Apocalipsis capítulo 3, dice, escribe el ángel, de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre, bueno, Cristo, es el único digno, de tomar el rollo, Cristo es el único digno, de pararse delante del Padre, y Cristo es el único digno, de pagar la deuda, del ser humano, con su sacrificio, y con su muerte en la cruz, cuando el ser humano, cayó en pecado, cuando el ser humano, cayó en pecado, estaba condenado a muerte, Cristo se presentó delante del Padre, para interceder, por la raza caída, y ustedes piensan, que no le costó al Padre, entregar a su hijo, piensan, que le fue fácil al Padre, decir, si, acepto que bajes, vivas una vida como hombre, que seas un varón de dolores, y que mueras por el ser humano, ustedes piensan, que le fue fácil, no le fue fácil al Padre, el Padre luchó en su corazón, para ver si dejaba morir, a la raza culpable, o si entregaba a su hijo, a la muerte, para que el ser humano, pudiera vivir, por eso es que, el apóstol Juan nos dice, de tal manera, amó Dios al mundo, si no, no diría eso, de tal manera, significa que le costó al Padre, entregar a su hijo, que nos puso a nosotros, a la altura, de su propio hijo, y nos amó tanto, como a su propio hijo, entonces, Cristo, es el que, el que abre, y ninguno cierra, Cristo es el único digno, pero que abrió Cristo, Cristo, Cristo abrió, el camino, hacia el lugar santísimo, hacia la presencia, del Padre, hacia ese Dios, que habita en luz inaccesible, el cual, ningún hombre ha visto jamás, y que solamente, podemos ver, a través de Cristo, reflejado en Cristo, porque Cristo, es la imagen, del Dios invisible, Cristo representa, a su Padre, Cristo no es el Padre, pero Cristo representa, a su Padre, Cristo es Dios, manifestado en carne, entonces dice, en el versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí, he dado una puerta abierta, delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, que es esa puerta abierta, dice, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, o sea, este pueblo, esta iglesia, se le va a dar, entrar en esa puerta, que es esa puerta abierta, lo vamos a ver, vamos a ir un ratito solamente, al capítulo 4, de Apocalipsis, al versículo 1, fíjense ustedes, dice, después de estas cosas, miré, y aquí una puerta abierta, en el cielo, una puerta abierta, en el cielo, ¿dónde hay una puerta, en el cielo? en el santuario, porque el santuario terrenal, era una copia, del verdadero santuario, que está en los cielos, y dice así, es aquí una puerta abierta, en el cielo, y la primera voz, que oí, era, como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, o sea, es un lugar más elevado, el lugar santo, y el lugar santísimo, están separados, por una elevación, porque, Dios le dice, a Juan, que suba, y dice, yo te mostraré, las cosas, que han de ser, después de estas, y luego yo fui en espíritu, y aquí, un trono, que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono, estaba uno sentado, un trono, del otro lado de la puerta, que hay, un trono, eso, es lo mismo, que aparece, en el capítulo 11, en realidad, acá, de manera más específica, en el capítulo 11, en el versículo 19, de Apocalipsis, también se ve la puerta abierta, dice así, y el templo de Dios, fue abierto en el cielo, acá es directo, el templo de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, y terremotos, y grande granizo, la puerta abierta, y se ve, el trono, en este, el templo fue abierto, y se ve, el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de la alianza, es el trono de Dios, que en este caso, está en el lugar santísimo, y esta puerta abierta, que vemos en la iglesia de Filadelfia, representa el paso del lugar santo, al lugar santísimo de Cristo, que fue, justamente en el año 1844, esta es la iglesia, que se chasqueó, porque Cristo no vino, Cristo no vino, en este reavemento espiritual, entre la iglesia protestante, de Estados Unidos, hubo un gran chasco, Cristo no vino, como ellos esperaban, pero entendieron, que en realidad, había venido, delante del anciano de Díaz, había venido al juicio, que se menciona, en Daniel capítulo 7, en realidad, había venido, a purificar el santuario, había pasado, del lugar santo, al santísimo, como hacían los sacerdotes, en Israel, que está descrito, en Levítico 16, había pasado, del lugar santo, al lugar santísimo, para purificar el santuario, que no era la tierra, sino que había, un santuario literal, en el cielo, ellos vieron, y entendieron, que Cristo era el sumo sacerdote, que estaba pasando, del lugar santo, al lugar santísimo, por eso hay una puerta abierta, que nadie puede cerrar, y esa puerta abierta, era ni más ni menos, que la comprensión, que tuvo la iglesia, la iglesia, ya podríamos llamar, el movimiento adventista, porque se le puso ese nombre, adoptamos ese nombre, porque esperábamos, la segunda venida de Cristo, para esos días, pero seguimos teniendo, ese nombre, porque seguimos creyendo, que la segunda venida de Cristo, es inminente, y luego, de comprender nosotros, que Cristo no vino a la tierra, pero que había venido, al santuario, en el cielo, y que había pasado, del lugar santo, al lugar santísimo, por esa puerta, abierta, nosotros comprendimos, que había un trono de Dios, en el cielo, que estaba el arca, de la alianza, en el cielo, y si estaba el arca, de la alianza, estaban los diez mandamientos, adentro, y si estaban los diez mandamientos, entonces, todos los diez mandamientos, siguen vigentes, y ahí comprendimos, que el sábado, era el día de reposo, que eso no había cambiado, y ahí nos empezamos, a llamar adventistas, del séptimo día, porque creemos, en la segunda venida de Cristo, y porque guardamos, el séptimo día de la semana, conforme a los mandamientos, toda nuestra experiencia, como cristianos, está basado en la Biblia, hermanos, está basado en la Biblia, nuestra experiencia, como cristiano, no puede estar basada, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, o que alguien, me profetizó tal cosa, y eso se cumplió, o cosas por el estilo, o que yo soñé, tal y tal cosa, yo respeto muchas veces, cuando me cuentan, los sueños, y todo eso, pero, nuestra experiencia, como cristiano, tiene que estar basado, en un escrito, está, porque nosotros esperamos, la segunda venida de Cristo, para 1844, porque el mensaje a Sardis, Dios nos amenazó, con la segunda venida de Cristo, para que nos revivemos, espiritualmente, porque creyeron, en el santuario celestial, después de 1844, porque el mensaje a Filadelfia, nos habla de la puerta abierta, y esa puerta abierta, es el santuario del cielo, y es Cristo, como sumo sacerdote, intercediendo, delante del Padre, y nosotros empezamos, a guardar los mandamientos, por eso es que, en Apocalipsis 12, se nos menciona, como el pueblo, que guarda los mandamientos, de Dios, vemos hermanos, que la historia, de la iglesia, está claramente, delineada, en el mensaje, a las siete iglesias, terminamos, en el versículo 8, vamos a leer, el versículo 9, hasta el final, hasta el final, de la iglesia, de Filadelfia, que significa, el amor fraternal, dice, es aquello, doy de la sinagoga, de Satanás, que ya vimos, que son los que se dicen, ser cristianos, pero que en realidad, no lo son, los que se dicen, ser judíos, y no lo son más, mienten, y aquí, yo los constreñiré, a que vengan, y adoren delante, de tus pies, y sepan, que yo te he amado, porque has guardado, la palabra, de mi paciencia, la palabra paciencia, aparece en Apocalipsis 14, 12, aquí está, la paciencia, de los santos, los que guardan, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio, de Jesucristo, yo también, te guardaré, de la hora, de la tentación, que ha de venir, en todo el mundo, para probar, a los que moran, en la tierra, verso 11, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, nuevamente, Dios, reafirma, su promesa, de que Cristo, va a venir pronto, los que estamos viviendo, en este periodo, nosotros, ya estamos, en la iglesia, de la odisea, lo vamos a ver, la semana que viene, lo que estamos viviendo, en este periodo, después de 1798, podemos decir, con toda, con toda autoridad bíblica, Jesús viene pronto, Pablo no podía decirlo, con autoridad bíblica, él dice, Cristo viene pronto, pero no antes, que venga la apostasía, él no sabía, cuánto tiempo faltaba, pero él sabía, que primero, tiene que venir la apostasía, segunda de Tessalonicenses 2, pero nosotros, que ya vimos, esa apostasía, todo eso está en la historia, podemos decir, con toda autoridad bíblica, Jesús viene pronto, en el versículo 12, dice, al que venciere, yo le haré columna, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, Dios va a ser, al que venza, columna, en el templo, de su Dios, el templo de Dios, el santuario celestial, hermanos, es el centro, del mensaje, de todo el libro de Apocalipsis, pero en particular, el mensaje, de Filadelfia, y la odisea, y luego, vamos a verlo, en el capítulo 4, que ya vimos una pequeña mirada, a ese lugar santísimo, vimos al trono, y vimos la adoración, así que, vemos hermanos, que, este mensaje, a las siete iglesias, nos describe perfectamente, la historia de la iglesia, si, todas estas fechas, que yo fui tirando, no son fechas antojadizas, no son fechas arbitrarias, son fechas naturales, cuando uno, analiza la historia, y el progreso del pueblo de Dios, y como fue perseguido, en diferentes épocas, como fue influenciado, como se preservaron, las verdades, como los pueblos, fueron emigrando, nosotros vemos, una continuidad, y un linaje, claramente establecido, la iglesia apostólica, luego esa iglesia apostólica, predica a todas las naciones, de ahí surgen los valdeenses, surgen, surgen muchos pueblos, que mantuvieron la fe pura, durante mil años, luego surgen, las iglesias protestantes, esas iglesias protestantes, entre ellos los puritanos, emigran, de Europa a América, y de América, entre las iglesias protestantes, surge, nuevamente, un remanente, que guarda los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo, que es, ni más ni menos, que el gran movimiento, adventista del séptimo día, pero que en realidad, no es una cuestión denominacional, sino que son aquellos, verdaderamente fieles, que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, que siguen al Cordero, por donde quiera que va, ellos son su pueblo, más allá de que tengan el nombre o no, de adventista del séptimo día, si, pero llegamos hasta la instancia, de la iglesia de la odisea, la semana que viene, vamos a ver, que es la iglesia de la odisea, es nuestra iglesia actual, es una iglesia tibia, y vamos a ver, por qué es tibia, así que, nosotros estamos, en la peor condición, si hacemos un repaso histórico, estamos en la peor condición, en cuanto a la fidelidad de la iglesia, pero Dios, no considera nuestro caso, un caso perdido, Dios nos llama a arrepentirnos, y tenemos posibilidad de arrepentirnos, y de volver al primer amor, así que bueno hermanos, hasta aquí el mensaje, de este programa, ya hemos visto, seis iglesias, nos falta una, en el programa que viene, vamos a terminar el capítulo 3, de Apocalipsis, así que bueno, espero que les haya gustado, y les haya sido de bendición, ya saben que, pueden encontrar estos audios, grabados en mp3, en una mejor calidad, que lo que es el video, los videos están en youtube, youtube infonom, buscan ahí, y van a aparecer los videos, de descubriendo la verdad, este es el programa número 7, van a infonom.com.ar, ahí pueden descargar los programas, en mp3, con la intro, en una mejor calidad de audio, y estos programas, se pueden pasar en cualquier emisora, de manera libre, así que distribúyanlo, lo quieren bajar al celular, para escucharlo en el celular, pueden buscarlo en spotify, buscan infonom, en spotify, en anchor, o en cualquier app, que sea para los podcast, o para música, nos buscan ahí, como infonom, y pueden escuchar, estos programas de radio, así que, bueno, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, por habernos acompañado, en este programa, y bueno, nos estaremos encontrando, en una próxima edición, de descubriendo la verdad, un fuerte abrazo, y que Dios les bendiga.